Ya, ahí estamos. Voy a sacar estas cosas de acá. Bien, vamos a hacer, este es el apunte 1A, o sea, el apunte A, digamos, 081, apunte A, y yo les voy a mostrar, quiero que todos ustedes saquen, o los que no lo han hecho, o los que sí lo han hecho, vean, porque resulta que esto yo lo cambié. Se cambiaron los tres ejercicios, se cambiaron a un mecanismo distinto. Ejemplo, miren, dice aquí, escriba un programa que ha dado dos enteros positivos ingresados del teclado, ejecute la suma, la multiplicación, la división del primero por el segundo, y la división entera del primero por el segundo, ¿de acuerdo? Para cada caso, usted debe aplicar los operadores de asignación, más igual, por igual, slash igual, que es la división normal, y el doble, doble slash igual que es la división de enteros, respectivamente. Un ejemplo, fíjense aquí, dice, ingrese el primer entero, yo le puse un cero, ingresó un cero, o sea, no permite números, ni cero, ni números negativos, solamente por razones de simplicidad, ¿de acuerdo? Podría ser, pero si tenemos un cero, cuando hay una división, ahí tenemos que poner otras condiciones, pero por ahora no. Después, ingresen el primer entero, veinticinco, ingresen el segundo entero, de nuevo le puse un valor cero, o puede haber sido negativo. Ah, eso también, si uno le pone negativo, déjeme revisar si lo dejé así, no, solamente, solamente no permite el cero, ahora que me acuerdo, no permite el cero, pero permite números positivos y permite números negativos. Solamente cuando es igual a cero, cuando es igual a cero, reclama, ¿de acuerdo? Ya, ingresé el veinticinco y el diecisiete, y vienen ahora los resultados. La suma de veinticinco y diecisiete, usando el más igual, es, ahí está. La multiplicación de veinticinco, tatatata, eso, la división de veinticinco y diecisiete, es, ahí, y la división entera, usando eso, por ahora, por ahora, vamos a usar, vamos a usar, para las, para los prints, las comitas, lo que hemos visto, lo que es, porque, en la, determinado esto, ahí vamos a ir al parte, a lo que tiene que ver con la parte de forma. Ya, ahí, ahí va a ir uno que, que se va a ir a las nubes, ahí, ya, sigo, entonces, tengo esto, ahí estamos, pero ahora, yo le puse, dime. Una cosa con ese ejemplo, porque, dice que usemos el, el más igual, o cosas así, pero, si utilizamos eso, eh, se guarda, digamos, el resultado en, en, en uno de los, a ver, los dos números que estamos utilizando para, mira, para poder, para que quede claro, y de hecho, así nosotros vamos a hacer las pruebas, es que nosotros le vamos a dar un main a ustedes, que ustedes van a tener que respetarlo. Por ejemplo, acá, eso no aparecía en el, en el, en la versión antigua, anterior, que yo le mostré el otro día, y aparece así, miren, este es el main. Ustedes tienen que crear una función que se llama lee entero, que va a tener un parámetro, que es un texto, que es el mensaje, es como el prompt, ya, y con ese mensaje, no es cierto, perdón, con esa función lee entero, van a poder recuperar el primer número. De la misma manera, usando la misma función, no, aquí no se trata de que ustedes van a tener que crear dos funciones lee entero. Hay muchos chicos que a veces no entendían el concepto, y pensaban de que porque aparecía dos veces, tenían que crear dos funciones. Eso es un error. Eventualmente, existe la opción de crear una función que tenga, que sea, digamos así, que se pueda declarar dos veces, pero eso es cuando hay cambios de parámetro, que es posible. Pero todavía no hemos visto eso, ni si es si lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Pero por ahora, una sola función, lee entero. Listo. A continuación, están los dos números, y de ahí, nosotros usamos una misma función para todas las operaciones. Opera enteros. ¿Cuáles son los parámetros? Num 1 y num 2, que son los números que he ingresado acá, validados ya. Y acá viene un símbolo, que es un char, ¿no es cierto? Más, por, slash y doble, slash. Estos son los resultados, digamos, de la suma, de la multiplicación, de la división, de la división entera. Y luego, usamos una función que le pusimos resultado con los números ingresados, con los cuatro resultados. ¿Para qué? Para que eso, si ustedes se fijan ahí, este, eso es, con esa función, a mí me dio esto. ¿Se fijan? Por lo tanto, tienen ustedes que crear dos, una, dos, tres funciones. Le entero, resultados y num 1. Bueno, a ver, yo quiero saber, en este momento, a ver, ¿dónde tengo la... Escrece un poquito, porque esta partidora... Ahí está. Ya. Quiero que me digan, que le dan en la mano todos los que saben hacer esto, así, con funciones y siguiendo las indicaciones. Le dan en la mano los que sí saben hacerlo. Profe, en la función de le entero, ese parámetro, ¿no se puede crear antes en una variable? No, 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 así es tal como está. No, no, así es tal como está. Ay, es que eso no sé cómo hacerlo. Ya. Yo no hago con una variable antes. Perfecto. Bueno, hay 20 que dicen, o 21 que dicen que sí pueden hacerlo. Pero ustedes son, ¿cuántos hay aquí? Hay 35. Ya, 22 ahora. Hay un pequeño grupo que... Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a crear la función. Se la voy a ir haciendo paso a paso para que se aprenda. ¿Y por qué quiero que... ¿Por qué se la voy a hacer? Porque sucede que después... Pueden bajar las manos nomás. Porque después, los siguientes ejercicios que también cambiaron, también tienen esto, lo van a hacer de modo parecido. Es decir, si ustedes tienen, les queda claro cómo hicimos estos ejemplos, este ejemplo creando las funciones, la manera que se indicó, se supone que podrían hacer los otros. Y si no pueden hacerlo ahí, porque yo no se los voy a hacer. Pero si no pueden hacerlo, ustedes avisan, profe, hice esto, pero no me resultó, que se yo, me llaman, etcétera. Para eso, para eso estoy. Bueno. Espérense un poquito. Ahora... Voy a entrar... Espérense un poco. Siempre se demora un poquito en... Ya. Aquí. Tengo mi G-Edit. Ustedes pueden usar el editor que quieran, pero yo recomiendo que usen G-Edit. Si ustedes son porfiados y no quieren hacerlo, bueno, es cosa de ustedes. Bien. Vamos a... Este... A ver, lo voy a achicar un poquito para escribir esto. O sea, bueno, mejor lo voy a copiar directamente de una solución que tengo aquí para no perder tiempo. Imaginemos que yo fui una bala. Ah, a todo esto. En las pruebas, normalmente, nosotros les vamos a dar a ustedes el código para que nos estén escribiendo esto. ¿No entienden? Porque se pierde tiempo, obviamente. Y si le voy a dar 20 minutos, van a estar escribiendo con eso, no se les va a pasar todo el tiempo. ¿De acuerdo? Aquí. Le voy a poner, como ya esta solución yo la tengo lista, le voy a poner aquí, asignación 2021. O le vamos a cambiar mejor el nombre para que nos sea asignación y así asigna. Y le digo archivo, guardar como, y lo vamos a dejar en mi escritorio, en la carpeta info 081, hoy día es agosto 24, aquí. Entonces, acá le voy a poner el nombre, asigna 2021 punto, está mal escrito, está mal escrito, 2021 punto PI. Pero observen, este gedit es de Windows. ¿Y qué me pareció ahí? ¿Final de línea o Windows? No señor, lo vamos a cambiar a Linux. Por lo tanto, aquellos que tengan otro editor, por favor, cambien eso. Cámbienlo a eso. Asegúrense de eso. Listo, ahí estamos. ¿Ya? Si ustedes quieren, para que no pierdan, para que no perdamos tiempo, este archivo, el asigna 2021, se los voy a dejar inmediatamente en el CIBEDU, para que ustedes lo puedan descargar de ahí. ¿Les parece? Así no tienen que estar escribiéndolo. Me dan un minuto. Acá está la semana 02. Aquí ponemos, este, ah, tengo que ponerle, activar la edición. Carpeta, vamos a crear una carpeta. Primero, vamos a crear una carpeta. Esa carpeta, le vamos a poner, este, agosto 24. Agosto 24. Y el archivo, aquí está, se lo tengo que tirar para allá. Eh, se lo voy a tirar, por si acaso, en formato comprimido. ¿Y por qué? Porque algunas veces, eso no funciona, cuando uno pone un punto PI, llega al otro lado, y resulta que el profe no se ve. Entonces, sin embargo, si yo lo comprimo, ya lo voy a comprimir, se lo voy a mostrar al tiro. Ya. Es este. Y ahora, le digo, guardar cambio. Ya. Así que, descarguen el archivo, que está aquí, en agosto 24. Ustedes abren ahí, ¿Ya? Y va a estar la, el, el archivo comprimido. Lo descomprimen, y ya tienen, en la primera parte lista, que es, esto que yo les mostré recién. ¿Qué es eso? ¿Ok? Me dicen cuando ya estén listos, por favor. Eh, profe. Dígame, Maximiliano. ¿Qué es lo que, cambia exactamente el, final de línea? Ah, lo que pasa, es que, eso, no sé si va a ser que el otro día, lo, lo, lo dije o no. Pero sucede que, eh, yo tengo un programa, que se llama, no te busco, plas, o más, más, algo así. A ver, espérense un poquito. Lo voy a buscar. Aquí está, no te pasa. Eh, no, 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 ese mismo. Mire, lo voy a mostrar. Aquí está. Este es un archivo, por ejemplo, ya, que tiene, cuando es Linux, solamente tiene el LF. Pero un archivo que ha sido grabado para Windows, por ejemplo, ese, dice, CRLF, es el, el Carro Return, que es retorno de carro, porque esto, los comandos, esos que tienen que ver con una impresora, estamos hablando de la década del 60, del siglo pasado, o del milenio pasado, ya, en que la idea es que todos los archivos se enviaban, se imprimían, se enviaban a una impresora, ¿de acuerdo? y por lo tanto, ahí tenían que, tenían que, en ese tiempo, no existía todavía, en la década del 60, todavía no existía Linux, ninguna versión, eh, la impresora se manejaba con un, era un carrito que empezaba a imprimir, a imprimir en la, en la, en la hoja, terminaba ahí, dice, retorno carro, cambiaba hasta el final, y después decía, line feed, alimentación de línea, ¿qué significaba eso? Que el rodillo, que alimentaba el papel, se movía, esos son los dos comandos, eso se cambió, después, por uno solo, con eso, se asume, que, que la alimentación de línea, involucra que el carro, el retorno, el carro va a retornar, entre comillas, el carro, no existe el carro, ¿se entiende? Gonzalo, pregunta, ¿tiene la mano levantada, o no? ¿o se le quedó levantada ahí? Gonzalo Vergara? No, profe, se quedó levantada, disculpen. Ya, ok, bien, ¿quedó claro, Maximiliano, no? Eh, sí. Ya, muy bien, cerramos. Bien, a ver, este, levanten la mano los que ya, este, tienen listo su, su, su archivo, ahí, listo para trabajar. Van doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Profe, ¿puede mostrarles Prezi, por favor? Por supuesto. Pero este Prezi también, ustedes lo tienen, ¿ah? En todo caso, está aquí. Profe, una consulta, eh, eso de Prezi, uno, uno, ¿cómo uno puede escribir? O sea, para que uno lo, lo copie, por ejemplo, ya, ya, ya que eso está en inglés, para que uno lo copie y lo, y lo ponga en un, en un Google Traductor, por ejemplo, porque yo lo intenté copiar, pero no puede. No, es que no, no permite copiar, no permite, hay una, había una opción que era PDF, pero esa PDF era para una, para una, este, licencia que, hay que pagar. Yo tengo una licencia educativa, y ahí no me da esa opción, ¿de acuerdo? ¿Qué puedo hacer? Lo que pasa es que yo te puedo dar una, una opción para escribir, pero si me, si por tratar de hacerme, echar a perder el, el apunte, me, me complica, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo puedo editar esto, tú te fijas que aquí existe un botón de editar, que ustedes no lo tienen, ¿de acuerdo? Entonces, aquella persona que quiere revisar, por ejemplo, mira, yo voy a, bueno, aquí no lo voy a editar, porque si no va a partir de nuevo toda esta cosa, y me voy a demorar, pero yo puedo copiar todo eso, pasarlo al traductor y, y verlo, pero en general, este, intenten, intenten, ya, este, tratar de acostumbrarse, este tipo de, de lectura, que es, creo que es bastante sencillo, ¿de acuerdo? Si no están acostumbrados, vayan acostumbrándose de a poco, en todo caso, para una prueba, los ejercicios no están en inglés, ¿ok? Los ejercicios están en español, Felipe de Córdoba tiene, ah, ya levantaron la mano, son, hay veintidós nomás, y el resto, veintitrés, o sea, el resto no está trabajando, entonces, bueno, vamos a trabajar con los que están levantando la mano, ¿no? De momento, por favor, estoy, allá, donde, donde, ya, ¿se entendió? ¿se entiende aquí la pregunta? Dice, escribo un programa que, dado dos enteros opositivos ingresados de teclado, ejecuta, o realiza, la suma, la multiplicación, la división del primero por el segundo, y la división entera, del primero por el segundo, es como que este es el dividendo, y este es el divisor, para cada caso, usted debe aplicar los operadores de asignación, ahí están los cuatro operadores, respectivamente, y aparece un ejemplo, entrada y salida se muestra, si ustedes se fijan ahí, los mensajes no están en inglés, están en español, ¿ok? ¿listos? Avanzamos, por lo tanto, ahora, ¿qué voy a hacer yo? Ahí está, voy a, a, a crear la función, le entero, ah, otra cosa importante, siempre, la idea es partir, con el main, por eso que nosotros, se los damos, se lo vamos a dar, pueden bajar la mano nomás chicos, ya, se lo vamos a dar, ¿y por qué? Porque sucede que ustedes, cuando tengan eso, la idea es que no cambien, ni la, ni el, ni el nombre de la, de la función, ni los, ni el número de parámetros, por ejemplo, porque esa es trampa, ¿no entienden? Nosotros le decimos, usted tiene que trabajar de esta manera, y se lo vamos, y se lo vamos a explicar, lee entero, es una función, que, dado un, una, un mensaje, de acuerdo, que aparece ahí, ya lo vamos a indicar, eh, permite, que se, que uno puede ingresar desde teclado, y validar el número, de modo tal que no sea cero, eso es todo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a la primera, a la primera función, espérense un poquito, def, ya, si ustedes se fijan ahí, aparece, este texto, este texto, cambia, porque la función es la misma, pero acá este texto cambia, por lo tanto, aquí yo tengo que poner un parámetro, y ese parámetro, es, el nombre que yo quiera, le voy a poner un mensaje, que es un string, en otras palabras, cada vez, que yo vea, una función que se repite, montones de veces, y va cambiando, el, contenido de un texto, es, ese mensaje, el que va a pasar, cuando se invoque por primera vez, va a llamar, eso, cuando se invoque, aparezca la segunda vez, no es cierto, en este caso, va a, va a reemplazar, ingresa el segundo entero, por mensaje, ¿de acuerdo? Eso es, ya, bueno, eh, aquí, yo tabulo, aquí, nuevamente, acuérdense que, la definición, la forma de, de trabajar que tengo, con este editor, es, que los, las tabulaciones, no sean de ocho, porque, si no, me queda muy, me queda muy acá, ¿de acuerdo? Entonces, con dos caracteres suficientes, eso lo arreglo, dependiendo del editor que yo tenga, ¿no es cierto? En mi caso, este es un editor viejo, pero, es bastante, aquí, ancho el tabulador, yo le puse dos, venía en ocho, ¿de acuerdo? Algunos de ustedes lo tienen por aquí, qué sé yo, unas versiones más modernas. Bien, como Python, no requiere de declaraciones, simplemente yo, le pongo una variable n, igual, int, no sé, esto, input, esto ya ustedes lo manejan, y aquí, se supone que va el mensaje, el que viene, como parámetro, se va entendiendo, es decir, cuando llame, al e entero aquí, para recibir el num1, va aquí, ese mensaje va a pasar acá, y va a aparecer automáticamente, en esta, en el, en lo que, lo que indica acá, miren, ahí, ingrese el primer entero, ¿se fijan? Y después, ingrese el segundo entero, cuando corresponda el num2. Bien. Hay varias maneras de hacer esto, hay varias maneras de hacer, de hacer este código, por si acaso. Yo pongo una, ustedes si quieren lo cambian, le ponen otra. ¿Qué le digo yo? Pongo un while, mientras, n, sea, igual, 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 acuérdense que el operador, igual, es un operador de asignación, el operador, igual, igual, es un operador de comparación, que no son lo mismo, cuidado con eso. Mientras, n, oh, perdón, me equivoco, sea, igual, igual a cero, cerré el paréntesis, si me equivoco por ahí, me dicen inmediatamente, ah, para no estar perdiendo tiempo. Y acá, le ponemos, el mensaje, ¿qué mensaje? Ah, aquí el profe puso uno, ingresó un cero, ahí le ponemos. Profe, una consulta, ¿y? En el GDI también no me aparecen los colores, donde escribo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque primero tienes que grabarlo como punto PI, aunque no tenga nada. Ah, hay que guardarlo primero. Hay que, claro, hay que guardarlo, exactamente. Y ahí te aparecen los colores, ¿ok? Gracias. Bueno, un cero. Bien. ¿Y qué tenemos que hacer? Si yo lo dejo ahí nomás, esto va a iterar hasta el infinito. ¿Y por qué? Porque no le voy a decir, si yo lo dejaré hasta ahí, y después le digo, por ejemplo, fíjense, y le pongo esto, y le digo, ¿qué va a pasar? Si me equivoco, va a decir, ingresó un cero, 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 nunca se termina. ¿Por qué? Porque falta que uno le vuelva a pedir este comando. que le pida, que solicite nuevamente ingresar el, el nuevo valor. ¿De acuerdo? Control C, control C acá. Si tienen duda, por favor, vayan indicándome. Esa es la idea. Por eso también que me, me, me interesa mucho la entrevista, porque así voy viendo en qué plano están. ¿Me entiendes? Profe. Dígame. Dentro del input no es necesario colocar un print, ¿cierto? ¿Del input? ¿Para cómo? ¿Por qué un print? A ver, no entendí eso. Para que, o sea, lo que me acuerdo yo como lo hacía el año pasado, o sea, el semestre pasado, perdón, era que dentro del input colocaba un print que dijera el mensaje. No, 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 no. Mira, vamos a hacer lo siguiente para que se, se, se vea si esto funciona o no, dado que estas funciones todavía no están hechas, simplemente yo pongo un gato aquí, pongo un gato acá, repito el gato ahí, repito el gatito ahí, ¿de acuerdo? Así, ¿ah? ¿Perdón? Eh, profe, disculpa por interrumpirlo. Dime, dime. En, 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 en la línea catorce pin, le faltó una comilla. Claro que le faltó una comilla, me, y le puse una cremilla y una comilla, eso es un error, gracias, porque si no, va a marcar un error. Muy amable, perfecto, bien, bien, ya, ahora, yo lo grabo, y me voy, y lo voy a, a ejecutar, para ejecutar, yo tengo que entrar, a esta carpeta, le vamos a chicar un poquito. Profe, creo que no llamó a main nunca. No puse main, gracias, perfecto. ¿Ven que yo me equivoco? Oye, el pobre Rodrigo está, a cada rato se le se cae su mano. Ya, ahí está, lo voy a grabar de nuevo. Claro, fíjense, ¿sabes lo que significa eso? Que si yo no le pongo un main, no va a pasar, o sea, va a ejecutarse y va a quedar, y va a aparecer el pronom al final, como diciendo, nada, está listo. Eso es importante. Muy bien. Ahora, aquí, bueno, yo tengo, acá, el, fíjense lo que hice, ya, tomé aquí donde está la, el, esto es el path, el camino donde se encuentra, si ustedes, agrandan esto, aquí me dice, este, dónde, en qué carpeta yo grabé, el, el archivo, ¿ok? ¿Qué pasó? Se me fue para acá. Ahí. Y el otro, ¿dónde está? Aquí. Ya. Alguien me está escribiendo ahí. No voy a, no voy a responder ahí, porque va a aparecer el mensaje. Ah, fíjense, algo mandó el, el, la Tami se se equivocó, eh, la ayudante, la otra ayudante, es el jueves a las 15.50, chicos, jueves a las 15.50, es la ayudantía de la Tamara Vadilla, la Tami. Algunos de ustedes la deben conocer, ¿no es cierto? Por si acaso, para que la anote, en caso que no puedan ir a la, a la de, a la del Marcelo. Ya. Bueno, yo les decía que aquí está el, el, el path, el camino, donde está el archivo, que se llama Asigna 20.21, ¿se acuerdan? Ahí está, Asigna 20.21, y aquí yo pongo el batch, ¿no es cierto? Y me aparece otra, otra cosa por acá, y está listo, ¿de acuerdo? Como a mí no me gusta esta cuestión, porque es muy largo, yo ya lo escribo, nomás, ni siquiera casi lo explico, le pongo lo que quiero, ahí, para hacerlo más cortito, a eso me refiero. Claro, el problema de eso, es que se pierde el path, por si acaso, no se sabe de dónde, dónde uno está, pero bueno, es un comando de Linux, vean eso, vean también los apuntes, unos bonus que yo puse ahí, que son aportes del profesor Maturana, que dejó para el otro curso también, para que ustedes vean cómo se trabaja con los comandos de Linux. Ya, y ahora, yo pongo, Python 3, este archivo se llama, Asigna, pongo el 2, presiono el tabulador, y está listo, ¿se fijan? y presiono eso, a ver, ingresa el primer entero, si yo pongo un cero, si yo pongo un cero, ingreso un cero, ¿de acuerdo? Le voy a poner 12, me pregunta, el segundo entero, cero, también, ingreso un cero, quince, y se terminó, porque eso fue lo único, que hemos hecho, que hemos hecho, hasta, aquí, ¿se fijan? Y ahora, vamos a desarrollar, el, operantero, que si ustedes se fijan, es el mismo para todos, veamos cómo se hace. Profe, dígame, ¿el número no tenía que ser enteros positivos? No, 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 al principio yo dije que eran positivos, pero después me di cuenta, de que el, lo único que reclama, que lo único que rechaza, son los ceros, ¿y por qué rechaza los ceros? Para, no tener problema con la división, porque podría ser división de entero, y ahí me sale una, este, un overflow, ¿ok? Ah, ok. Solamente por eso. Ya. Profe, ¿puedes volver a mostrar el Ubuntu? Sí, por supuesto. Ahí está. Gracias. Ahí está. ¿Ven? Se ejecutó eso, se ejecutó eso, y nada más. Y funciona, ¿ven? Ahora, insisto, esta parte, se puede hacer de muchas maneras, ¿de acuerdo? Profe. Yo le estoy dando un ejemplo, ustedes pueden implementarlo de otra manera, de hecho, tengo entendido que mi colega, en los ejercicios, él también los desarrolla, y a veces, no tenemos los mismos resultados, o sea, los resultados son los mismos, no tenemos los mismos códigos, dígame. ¿Puedes probar poner varias veces el cero? ¿Perdón? ¿Por qué? Que a mí me pasa que si pongo, introduzco más de una vez el cero, no me lo vuelve a reclamar, como que sigue el... Veamos, veamos, a ver, ejecutémoslo o no. Vamos a borrar primero. Ahí está. Cero. Cero. ¿Está bien? ¿Qué puede pasarte? Puede pasar que a lo mejor hay un problema aquí con la indentación de tu código. ¿Te fijaste esto? A ver, ¿tú me podrías compartir tu pantalla? Y podemos verlo al tiro, al tiro. ¿Te parece? ¿Se puede? No, yo me fijé, tenía el desidentado, el return. Ya. En la N. Ah, perfecto, ya. Bien. Este, sigamos. Espérate un poquito. Ahí está. Ya. Vamos al... Yo siempre, este, pongo un gatito ahí entre un, una función y otra. ¿Ok? F. Ahora viene, opera enteros. ¿De acuerdo? Si ustedes se fijan, aquí aparece N, pero el N me sirve para S y para S. Pero acá, se supone que yo le tengo que pasar los dos, los dos operandos. ¿Ok? Por lo tanto, a uno le voy a poner N1, y al otro le voy a poner N2. Sin ningún problema. Porque al final, lo que aquí aparezca, es lo que ahí va a, digamos, a enviarse. En esas posiciones. N1 va a ser N1, N2 va a ser N2. Y a continuación, como ahí aparece un signo más, un por, un etcétera, yo le voy a poner ahí, una palabra que le vamos a definir como signo. Que es un, es un char. ¿Ok? Bien. ¿Cómo trabajo esto? ¿Cómo trabajo esto? Ya. Acá, en este caso, ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a, a preguntar, hacer un IF. IF. Signo. Igual, igual. A más. ¿Se fijan? Si el signo es más, ¿Es por qué? Porque hay que hacer, una operación de, suma. ¿Cierto? Tomo N1. Tomo N1. Y le sumo, lo que tiene N2. ¿De acuerdo? Eh, ahora. Eh, se supone que yo podía retornar, ahí, el, porque yo voy a retornar una, un resultado. ¿Qué pasa si yo el N1 lo retorno? A lo mejor me, estará bien, como puede que no esté bien. Veamos, vamos a ver eso. Fíjense. N1, más, igual, N2. ¿Ok? Ese en caso que signo, sea positivo. De la misma forma, yo pongo, el IF. Ojo, también yo podría poner IF aquí. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es, que, si yo, pongo IF, va a ir revisando una por una. Por lo tanto, va a ser una operación, que a veces va a ser ineficiente, en términos de qué. Que, si ya, esto está resuelto, ¿para qué? Estar preguntando si el signo es menos, si ya se resolvió que era más. ¿Me entienden? En cambio, basta con que yo ponga, compare, por ejemplo, si es positivo, si es más, basta con que hace eso, y a todo el resto se lo salta el programa. Y no tiene necesidad de estar haciendo operaciones innecesarias. El IF, signo, igual, igual, más por, ¿no es cierto? Pongo dos puntos, vean ahí, si por si acaso, que no me voy a equivocar en algo. ¿Puede? Díganme. ¿Puede repetir cómo funciona el IF? Ya. Este es un, ¿qué pasa? Si este signo es más, se hace eso. Pero si no es eso, podría preguntar entonces, ah, entonces podría ser otro. Y el este como el SEIF, o sea, si no, entonces, si el signo es por, hago que N1, como lo estoy escribiendo acá, ya, por, igual, N2, pero podría no ser ese. Entonces, ahí le pongo, nuevamente, el, IF. ¿Se fijan? Es como una cadena, hacia adentro. Basta con que se ejecute uno, para que el resto no se ejecute. ¿De acuerdo? Obviamente, si el último signo está obligado a pasar por todo esto, porque ese no, ese tampoco, ese probablemente tampoco, y el último lo va a hacer. ¿De acuerdo? Por lo tanto, signo. Ah, hay un detalle también que le voy a explicar después. Ahí, ¿no es cierto? El slash. N1, el slash, igual, N2. ¿De acuerdo? Alguien podría decir, oiga, y, y si yo le pongo un else ahí, puede estar bueno, puede ser, porque si no es ni uno, ni más, ni por, ni el slash. ¿Y qué pasa si yo pongo, si me equivoqué en el código, y en vez de ponerle aquí, le puse un signo menos, o una arroba, o cualquier tontera? Entonces, este, va a ser, va a provocar, digamos, un, un error, o sea, un error de, 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 de escritura, ¿me entiendes? Pero que se va, se va a ver, este, se va a ver reflejado acá. ¿Y por qué digo eso? Porque sucede que ahora, pongo un el, if, no pongo el se, ¿ya? y repito, que puse, está bien, eh, signo, igual, igual, a, a eso, al doble palote, n1, eh, n2. bien, aquí hay una, esto por si acaso, es un error que me provoca, porque mi, el, mi teclado tiene el, el enter, y la, y esa, y esa llavecita muy cerca, entonces, paso a llevar, me pasa muchas veces, por si acaso, no es que me haya equivocado, sino que se, al presionar la tecla, paso a presionar la otra, es un error que tiene este, este equipo. Bueno, y ahí, termino, se supone que yo podría hacer esto, veamos si funciona bien, miren, yo voy a retornar, ¿qué pasa si yo retorno n1? Significa que n1 corresponde a alguno de estos de acá, ¿no es cierto? Uno, lo que pasa es que después lo necesito, necesito el original, y aquí lo estoy cambiando, ¿se dan cuenta de eso? Entonces, ¿qué voy a hacer? Para evitar eso, para no perderlo, en otras palabras, porque después voy a necesitar, el primer número, el primer número que voy a necesitar, para que cuando la, el resultado me aparezca, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el primer número que usted ingresó? Chuta, si le pongo retorno 1, a lo mejor, va a ser una suma, una multiplicación, lo que me, lo que me envía, no es el número original. Entonces, para eso, ¿qué voy a hacer yo? Me salgo del, del if, y pongo otro operado, operando, digamos, OP le puse yo, ¿ya? Igual, N1, y con eso, lo que estoy retornando, es el resultado, no estoy retornando, no estoy retornando, el número, no estoy retornando aquí, ni el num 1, solamente estoy retornando, el resultado, y de ahí, ah, bueno, y ahí tengo el retorno, en vez de eso, le pongo, OP. Ojo, que creo que OP, no, también podría ser, pero, hay algunos por ahí, palabras que son palabras reservadas, y no las, no se permiten. Y listo. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Voy a sacar esto, me sirve para la suma, me sirve para la multiplicación, me sirve para la división, me sirve para la edición de enteros, y me falta el resultado. ¿Cómo puedo yo saber si está bueno? Bueno, podría, en un principio, poner, print, ¿de acuerdo? Le pongo, suma, este, coma, voy a poner esta cosa, que es una lata, pero no importa, ya, coma, este, multi, esto es para probar, solamente, antes de hacer el último, antes de hacer el último, la último, la última función, multi, ¿qué más viene? Este, divi, y divi, ¿está bien ahí o no? No me equivoqué en algo, no se me pasó, no se me pasó algo, espero que no, listo, bien pues, ahora, guardamos, grabamos, ¿no es cierto? y veamos qué pasa, aquí, voy a poner esto para acá, para que puedan, si lo están copiando, y acá, pongo, pongo mi, eh, ya, por supuesto que voy a poner un clear acá, y ahora ejecuto, veamos si hay algún error, porque, me puede haber equivocado, ingreso y mi ventero, ya validamos los números, ¿para qué vamos a estar poniéndole si es cero? ¿ya? pongámosle 15, segundo número, este, 12, por dar un ejemplo, ahí está, 15 más 12 es un 27, 15 por 12 es un 180, 15 dividido por 12, es 1.25, y 15, división entera, da 1, porque, calza una vez, está correcto, ¿se fijan? Así uno lo va probando, siempre que, a uno se le entrega un código así, ustedes pueden ir poniendo ahí comentarios, para que vayan desarrollando, vayan probando inmediatamente, si está bueno o si está malo, porque a veces es más fácil, que descubran el error, si es que, lo hacen de una manera ordenada, se va entendiendo, eso un poquito son las, este, ¿cómo se dice? son consejos nomás, que les estoy dando yo, ya, una vez que está listo, eso ya puedo, borrar esto, le voy a poner un comentario aquí, por cerca, para aquí, listo, y ahora voy a, a crear, el último, que se llama, resultados, resultados, bueno, aquí, voy a usar, insisto, en esto, todavía no estamos viendo, la parte, de, este, ¿cómo se llama? de, de formateo, por lo tanto, vamos a poner, resultados, y aquí, vamos a poner, el primero, le vamos a llamar, N1, N2, después, la suma, le ponemos S, la multiplicación, le ponemos M, el de adición, le ponemos D, y la adición de entero, le ponemos E, listo, ahí está, dos puntos, ahí está, y ponemos, print, entonces, escribimos, la, escribí la, sí, suma, D, después van a ver, que es mucho más fácil, trabajarlo con formato, pero, de ahí lo vamos a ver, N1, este, coma, y, N2, coma, usando, más, igual, aquí voy a tener que correr un poquito, para, ahí está, más, igual, es, dos puntos, cierro acá, coma, S, ok, porque esa es la suma, acuérdense, el tercer parámetro, suma, esa es la suma de los dos números, ahí está, cierro ahí, y lo otro los copio, y voy a ir haciendo los cambios, control C, control V, y le digo ahora la multiplicación, ahí ustedes ven que yo soy flojo, no pierdo tiempo, de N1 y N2, usando por, igual es, aquí va la S, de la M, perdón, ya, sigo por allá, ahora viene la división, ahora viene la división, usando, eh, slash, ya, es, y aquí ponemos, esta es una D, y finalmente, la, eh, división entera, de N1 y N2, usando, tac, tac, S, y S es una E, listo, y estamos listos, ah, me falta un gatito ahí, para separarlo, y a ojo hasta el men, que delante ustedes me lo, me hicieron acordar, que yo me hice medio olvido, ¿vale? Preguntas. Profe, dígame, ¿por qué ahora ocupamos la cremilla, en vez de la, comilla, doble? Ah, porque, a ver, por una razón muy simple, lo que pasa es que, es cosa costumbre nomás, yo te sugiero, si tú quieres, puedes usar las comillas, así te hacen más fácil, después cambiarte al C++, porque el C++, eh, hace la, hace una distinción, entre las comillas, y las cremillas, las comillas, las usa con los strings, y las cremillas, con los, con los char, distinto, yo lo tengo alrededor de los cristianos, ¿me entienden? Así que, si quieres usar con comillas, mejor, no hay un problema, pero da lo mismo. Ya, son las diecisiete, uy, bueno, y ahora podemos ejecutar el programa, lo vamos a grabar, y ahora, aquí, quince y doce puse, ¿no es cierto? Ahí está, quince, doce, ahí está, ¿se fijan? Así de simple. Bueno, ¿qué es lo que, qué es lo que, este, se ha aprendido de aquí? La forma, lo que le vamos a pedir, que ustedes trabajen ordenadamente, partiendo, con el main, ya esto se puede eliminar después, y, y de ahí, este, y hacer las funciones, una por una, normalmente, nosotros le vamos a entregar, incluso hasta los def, este, y le vamos a poner puntaje, bueno, probablemente puntaje se lo vamos a poner acá, para cada una de las, de las funciones, obviamente que esta es la misma, así que aquí hay un solo puntaje, no van a estar, no van a estar poniendo puntos por ese y por ese, ¿ok? Preguntas, dudas, ¿no? Se nos fue toda la clase, que nos quedan ya repoco tiempo, pero bueno. Creo que tengo una duda, la función, en la línea 13, ¿por qué, ¿por qué tiene que ser un input ahí? ¿Aquí? No, yo voy a poner K, podría poner lo que quiera, si quiero le puedo poner un, ¿a dónde? Porque tiene que ser input, ¿por qué tiene que ser eso? Ah, porque sucede que el input, que es la forma que tiene, este, Python, para recuperar la información, es una forma, quizás, de la más, este, gruesa, es decir, viene la información como, un, un stream binario, en cambio, que se puede convertir inmediatamente, en un, en un texto, en un, si yo pongo hola, por ejemplo, lo, lo, lo entiende, y lo pasa, pero si yo le pongo un número, lo va a entender como un texto, en cambio, el int convierte, ese stream binario, en un entero, eso es todo, es para convertirlo, porque yo necesito un entero, si no puedo, yo no puedo, operar, operar, este tipo de, o realizar este tipo de operaciones, con, con stream, ni con caracteres, ¿se entiende? Solamente, sí, con números, se entiende, ya, ¿alguien más me hizo una pregunta? Profe, en operanteros, ¿qué tan necesario es poner, OP igual a N1? Esto, ¿por qué? Porque sucede que si yo le pongo aquí, retorno, OP, retorno N1, ¿qué pasa acá? ¿A dónde está? Ya. Este solo está declarado una vez, entonces no sé. A lo mejor no sea necesario, a ver, estaba pensando eso, puede que a lo mejor no, no, no sea necesario, está, aquí yo pensaba, me, me confundí aquí, parece, yo pensaba que esto retornaba el N1, el N2, entonces ahí sí que se, sí, pues puede que no sea necesario, revísenlo, verifíquenlo, a ver. No sé, yo lo había hecho así, pues ahí funcionaba bien. Funciona bien, a ver acá, y pongámosle N1. Sí, tiene razón, parece que sí, yo pensaba que, ya, a ver, ejecutemos los mismos, 15, 12, sí, está bien, está perfecto, ya, correcto, se evita eso, se, se, digamos, se elimina esa opción, ok, muchas gracias. Bien, más preguntas? Eh, profe, dígame, a mí en la división entera, eh, a usted le da uno, a mí me da cero, y tengo, miro el código y tengo lo mismo, no sé por qué. A ver, a ver, a ver, a mí me da, pero es que, a menos que haya hecho al revés, pues N2 partido por N1, yo le puse N1, con la división entera, esto significa N1, igual a N1, slash, slash N2, si el, si el número, A ver, eh, compárteme tu pantalla, por favor, ahí vamos a ir al tiro. Felipe hizo, hizo uno más corto, bueno, y usted, bueno, hacer lo que quieran, a ver, veamos. Veamos, 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 vamos a ver aquí, voy a pasar, ah, voy a sacar esto de acá, porque no veo. En Dive, está mal los argumentos. En el, están dados vueltos. En Dive. ¿En el Dive? En Main. Sí, donde declara Dive. Dive, o ver entero, num dos, num uno, claro, ahí está al revés. Tiene toda la razón, gracias. ¿Te quedó claro, no? Gustavo, Gustavo, ¿no acepta? ¿Te quedó claro, no? Sí, ahora sí. Ya, gracias. bien. Bueno, ustedes, como digo, pueden cambiar una serie de, aquí hay una serie de, un comentario que no alcancé, no alcancé a verlos, ¿de acuerdo? perdón, ya, nos quedan cuatro minutos, quiero pasar un poquito la materia, lo que, lo que falta, o sea, eh, ¿dónde está? Aquí. Ya, ah, lo que yo quiero decirles antes de, acá hay un ejercicio, dice, usando operadores de identidad, del mismo estilo, aquí también lo cambié, miren, le puse un main, lo mismo, lee entero, pero ahora, está transmitiendo, oh, perdón, gracias, siempre me pasa, perdón, 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 ya, ahora sí, gracias, fíjense, aquí, por ejemplo, vamos a, ya, dice, ingrese, aquí se pide, dado dos enteros positivos, ¿de acuerdo? Positivos, por lo tanto, no acepta, ni los negativos, ni acepta el C, pero también, en este proceso, es un poquito más complejo que el anterior, en términos de qué, de que tiene que detectar, si es lo que detectó, qué tipo de valor ingresó, por ejemplo, si yo le puse menos dos, no es lo mismo que ingresó un cero, entonces, si es menos dos, dice, ingresó un entero negativo, si ingresó un cero, bueno, le dice que ingresó un cero, ¿se fijan? Es decir, el, el le entero que aparece aquí, no es igual al anterior, ¿de acuerdo? tiene otras condiciones, eso es lo que tienen que hacer, bueno, después de eso, dice, ingresado los dos ya, te terminó, después dice, el resultado de diecisiete, is doce será falso, ¿por qué? Porque hay que usar la operación de identidad is, entre ambos enteros, ¿se fijan? ¿Qué significa el is? El significa, el is significa que si son iguales o no, es como el equivalente, igual a igual, ¿de acuerdo? si el diecisiete, no es diecisiete, entonces, va a ser falso, obviamente, y lo anterior, ya, se verifica, porque dice, chequeé esos resultados, mostrando la, la dirección de memoria hexadecimal, donde, donde se ingresaron, donde se almacenaron los enteros ingresados, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fíjense, y lo anterior, se verifica, porque la dirección de memoria, diecisiete es, ahí está, el valor, entonces, ¿qué hay que hacer? Para poder llegar a eso, tenemos que calcular, la dirección hexa, de cada uno de los números, ahí está, algo tan sencillo, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace eso? ¿Ah? ¿Cómo se hace eso? Si lo, creo que lo vimos, ¿o no? En la, en la clase pasada, a ver, eh, ¿recuerda? Eh, ¿cómo se hace eso? ¿Está en el presi, profe? ¿Ah? ¿No estaba en el presi, ¿se acuerda que anoche le pregunté? ¿Tú me preguntaste? Ah, sí, si tuve que buscarlo. Ops, este, ¿cuál es el ejercicio? Se llama identidad. Espérase un poquito. ¿No? Ah, qué raro. Sí, sí, también lo busqué, pero. Ya, la, la operación, se la voy a escribir aquí en el chat. ¿Dónde está el chat? Aquí. Justamente, el Felipe lo puso, hex, hex, id, y acá adentro, se pone el número. ¿Dónde está el chat? Con eso, creo que hago yo, supóngase que el número de diecisiete, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿ya? va del cero al nueve, y después de la A a la F. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, profe. Ya. Algunos se acordarán, otros a lo mejor que no. Bien. Entonces, ahí, el Felipe lo puso, muchas gracias Felipe, ya, y eso es lo que tienen que usar, el calcula hexa, lo único que hace es retornar el hex ID, miren, si es tan simple como esto, miren, si aquí lo tengo hecho, yo, aquí lo, pero, ahí está. Miren, esto es lo que hace la función, calcula hexa, retorna, directamente, o sea, yo podría hacerlo con más costillas, pero para qué, retorna, hex ID del N1, coma, hex ID N2, estoy retornando dos valores, ¿Por qué dos valores? Porque, si ustedes se fijan aquí, si ustedes se fijan aquí, esta función, retorna dos, valores, una dirección 1, y una dirección 2, ¿De acuerdo? Y después con eso, ya, imprimo los resultados, nomás, y eso de, simplemente imprimir los valores, nomás, del DIR1, el DIR2, el N1 y el N2. Ese es el segundo ejercicio. Y el tercer ejercicio, con la operación en Bitwise, dice ahí, escribe un programa que da dos enteros positivos, ingresados del teclado, del positivo. Entonces, ahí pueden usar el anterior. ¿Se acuerdan que le decía, este, tiene que ser positivo, por lo tanto, no puede ser ser, ni puede ser negativo. Convierte, lo imprime a su equivalente binario. La operación Bitwise, para ejecutar con ambos enteros, son AND, eso significa que, acuérdense que es por Bit a Bit. El AND significa que es uno cuando los dos Bit correspondientes son unos. Cualquier otra combinación es cero. El OR basta con que uno sea uno, y el XOR, que es, o sea, si uno es uno, y el otro es cero, ahí sale el resultado uno. ¿Ya? Si uno es cero, el otro uno, también resultado uno. Pero si un Bit es igual al ocho, o sea, uno uno, o cero cero, el resultado es cero. Es el XOR exclusivo. El programa, y se debería también imprimir el complemento uno, el offset de cuatro lugares a la izquierda, o sea, desplazamiento a la izquierda, y cuatro lugares a la derecha del primer entero ingresado. ¿De acuerdo? Y para todos los casos, el resultado debe mostrarse en binario. Aquí aparece un ejemplo. Miren. Ingrese el primer entero positivo, le puse negativo. Ya. Ahí me sirve lo mismo, el mismo código anterior, del segundo ejercicio. Le puse cero, ingresó un cero. Ya. Listo. Lo puse veinticuatro, el segundo ya no lo, para que ya estoy validándolo, se supone que el mismo, la misma función. Le puse diecisiete. Operaciones a realizar. Primer entero en binario. Fíjense, el cero B, eso sí que aparece, lo aparece en el apunte, por si acaso, cómo se convierte en binario. ¿Ya? Este, es esto. Si ustedes se fijan, uno, dos, cuatro, ocho, más dieciséis, da veinticuatro. ¿Se fijan? En cambio, el segundo entero de diecisiete, uno, siete, dos, cuatro, ocho, dieciséis, más uno da diecisiete. Ahí están los dos, los binarios. El bitwise an, en decimal, ya, es dieciséis. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en binario, es uno, cero, 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 uno, dos, cuatro, ocho, dieciséis. El or da veinticinco, porque da eso, ¿de acuerdo? Y el ex or es nueve, porque da ese código, ocho más uno da nueve. Después, después dice el bitwise del, ¿cómo se llamaba eso? Este, ah, del uno complemento, creo. Tienen que revisar el apunte, ¿ya? Da menos veinticinco, por si acaso. Y después, desplazamiento a la izquierda, y desplazamiento a la derecha, en decimal y en binario. Y eso todo. Tengo una, tengo una duda con el tema de la franjita, porque decía que es, el contrario más uno, pero cuando lo utilizaba me daba el negativo directamente, tipo si ponía veinticuatro me daba menos veinticuatro, no me daba menos veinticinco. es que ahí hay una operación que hacen, y por eso que yo la, la expliqué el otro día, o sea, no la expliqué, sino que le dije que revisaran el apunte, mira, acá está. Aquí, a ver, ¿qué? Aquí. Eso. C, ¿cuánto vale? ¿Ya? Supóngase que el C era, o el sesenta y uno, ¿no es cierto? El original. Y el C, después que se, que se cambió, me dio menos sesenta y dos. ¿Y por qué? Choata. Como que está, no tiene sentido. Sucede que la operación Bitwise, en realidad, es definida así, con menos X más uno. O sea, yo sumo el sesenta y uno, le sumo sesenta y dos, y ahí se le pongo el signo menos. Ahí está el resultado. Eso es lo que digo, cuando hicimos, hice este, o sea, hice esto mismo, digamos. ¿En el algoritmo? ¿En el algoritmo que usaron? ¿En lo que se hace normalmente? ¿Hices tú? ¿A eso te refiero? puse lo mismo que está aquí, en este ejemplo, para, para como probarlo yo, cómo funcionaba. Sí, sí. En cuando puse C igual a, el, el cosito A, digamos el del complemento, me daba menos sesenta y uno, no me salió menos sesenta y dos. A ver, veamos. Este, no sé si, no sé, a ver, veamos. Entonces, entonces, C igual a sesenta y dos, ¿no es cierto? ¿Qué más tengo que poner aquí? este, por ejemplo, pongamos, ah, bueno, ya le pongo D, entonces, igual, ¿a dónde está la cejita? Ahí, eh, C, ¿cierto? D, mira. ¿Te fijas una consulta antes de irme? Antes de irse. ¿Tengo otra clase? Sí, tengo clase ahora. Ya, Sí, dime nomás, rápido, para que te vayas. ¿El precio B lo va a subir hoy día o va a leerlo mañana? Mañana, yo lo voy a hacer mañana, mañana vamos a hacer todo entero. Sí, quería ver si podía repasar un rato más, pero ya, ya profe, que esté bien. Bueno, si quieres se lo subo, no hay un problema, sí, me da lo mismo. Ah, ya, entonces, sí, por favor. Lo voy a subir de, sí, ya lo mismo. Ya, profesor, que esté bien, chau. Chau, que esté bien. Felipe Córdoba, este, obviamente que, que, que depende del equipo que tengas tú. No tiene por qué hacer las mismas direcciones, ¿ok? Por eso que te da distinto. Y bueno, ahí, este, les anticipo algo, les anticipo algo. En el, en el próximo apunte, en el próximo apunte, que va a ser este, se lo voy a subir, el B, ¿dónde está? Este, debía ser. ¿Ya? Se van a, se van a topar, los siguientes temas. Se van a tocar, se van a tocar. Ya. Salía formativa. Y ahí, debo, este, agradecer, a Felipe Córdoba, porque él, me, me dijo, profe, usted hace esto, pero también se puede hacer así. Y tiene toda la razón. Y es mucho más fácil. Así que vamos a ver las dos opciones, para que ustedes la vean. Ahí la van a ver, por si acaso. Así que se lleva el crédito. Bien. Después vamos a ver, administración de memoria, random, que supongo que ustedes lo han hecho, ahí vamos a explicar algunas cositas, y dos ejercicios. ¿De acuerdo? Vamos a hacer probablemente uno, pero que lo hagan ustedes, sí, que lo hagan ustedes. Y eso, eso tenemos que hacerlo mañana, a como dé lugar. ¿De acuerdo? Y se lo voy a publicar, no tengo problema, mejor para que lo vean. Si quieren adelantar, si tienen tiempo. Preguntas, dudas, comentarios. Así que, ¿Cómo, cómo se se ve? Dígamelo. ¿Cómo se hace el control alt, en Ubuntu? ¿Control alt? Es que, cuando yo trato de, hacer algunos caracteres en Ubuntu, en mi teclado, necesito pulsar control alt. No, pero, lo que está, por ejemplo, lo que está a la derecha, tú te fijas que, suponte tú que este es la tecla, aquí aparece un signo, aquí aparece otro signo, entonces son mayúsculas y minúsculas, y el tercer signo que está ahí, ¿sabes cómo lo hago yo? Con el algr que está a la derecha, de la barra espaciadora, presiono eso, y presiona el número, y me sale la cejita, o lo que sea, lo que corresponda. Ah, funciona igualmente. El profe me acaba de solucionar un problema de la vida. ¿Por qué? Porque siempre intenté averiguar cómo hacía esos carácteres, y acaba de descubrir que es con el algr. Bueno, siempre se aprende, yo también aprendo, el otro día, el Felipe Corto, que también me dijo, profe, miren si esto es más fácil, y yo no había visto eso, lo que pasa es que yo me quedé con una versión, de por ahí por el año 2016, 2017, cuando empezamos, este, y cuando pasamos a, porque antes se usaba Python, el Python 2, Python 2.7, y se usaba Java, en ese, en el curso este que están haciendo ustedes, entonces se han ido cambiando las cosas, y después me quedé con eso, ¿me entiendes? Y, y los lenguajes van evolucionando, por lo tanto, ahí mañana vamos a ver, que, que trabajar con, con el format, ¿ya? Es bueno, yo me acostumbré a usar format, pero trabajar con el F, es lejos más fácil, ¿o no Felipe? Sí, profe, muy fácil, ¿ven? Así que, todos aprendemos, yo también aprendo, yo no soy ninguna, este, ah, el gato, también está para esta, bueno, quedan dudas, ¿se entendió la clase de hoy, jóvenes? Sí, profe, por mi parte. Sí se entendió, profe. Perfecto. Ya, voy a dejar de, voy a dejar de grabar también, porque si no, la, la grabación va a dar, es muy grande. Gracias.